Hola amigos de youtube y bienvenido este canal Jeronimo677 Continuamos con la historia de Batman Arkham Asylum Es el ultimo punto de control tenemos que dar ¿Qué? ¿Ya salimos? Ah, no estamos Localizar a Hidra Venenosa Gracias al rastro de sus venerdos peromones Con esto lo espero más Creo que tengo que salir de acá Salir de este Ya se Esta es una reda. Esta es una reda. Esta es una reda. La arena de la zona natural. Esa es una reda. Ya. El riesgo de accederos. El riesgo de accederos. Del riesgo de accederse. Ero ambos. El riesgo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay nada. Creo que tengo que trizar el lanzacabos. No hay nada. 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 ¿Te gusta los riddles, Batman? Están todos muertos. El Joker estaba ocupado mientras que me cagé los monstruos. Él pagará por esto. ¿Tengo que salir de la puerta? ¿Tengo que salir de la puerta? ¿Tengo que salir de la puerta? ¡Tengo que salir de la puerta! ¡Suscríbete! Tengo tres huevos. Sí. Por acá mi salida tiene que ser así como voy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, por aquí sí fue que entré. Vamos a ver. Vamos a ver. Sin ti, el compuesto anti-titan. No puedo salir de acá. Está cerrado acá. Puerta cerrada. Puerta bloqueada. Pero... No puedo salir de acá. Por aquí está bloqueada Es como una misión acá No 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 Va a ser a la izquierda Va a ser como que a la izquierda la misma ¿Puedes derrotar a mí como mí? ¿Puedo hacer algo? ¿No hay que hacer algo? ¿Puedo 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 hacer algo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Salvate! ¿Cómo rompo eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! vamos a hacer por donde ¡Suscríbete al canal! si yo entré por aquí porque me cubría y yo acabaré, ya está un... y no hay nada por aquí está bloqueado y no hay nada 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 es que hay un pasadizo es por aquí es por aquí con razón casi media hora ahí jodiendo no hay nada no hay nada y no hay nada y no hay nada y no hay nada y no hay nada no hay nada todo todo adiós No, 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 no. Con razón yo no encontraba la salida wey, no me acordaba que yo había entrado por un agujero de eso. No, 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 no. Con el Tarm otra vez esta jugada. I'm going to smash you into pieces. You're going to bleed out your face. I'm going to pulverize you. I'm going to beat the crap out of you. I say as my papas! ¡Fast your feet into the ground! ¡Fast your feet into the ground! Mr. Joker says The Bat is on its way! Stay alert and don't screw up! Mr. Jokeer says we need more power- Mr. Got to form some stick. Mr. He doesn't stand a chance. Not a chance. Mr. But I get it! Mr. I'm gonna rip his head off and stick it outside city Hall. Mr. This is mine Das let first! Admiral bullies... He's at the top, in the treetops, like a flying roon we know he is. It looks like he's left you a gift out there. You heard the boss. Joker was right, I found someone! Come on, wake up! Damn it, it's out cold. What are we gonna do? Shut up and keep cooking! What the? You hear me? Show yourself! Oh, idiot. It's not what's missing. I keep losing count. You heard the boss. Hay tres. How come the door? In Long Townsville... What's up? Blimey four. Blimey four. Blimey four. Blimey two. Blimey four. Blimey four. Blimey one. I'm sorry. Bat rent. Black. Tres pendejos esperándome aquí Estaban una puerta Vieron dos subieron Tres pendejos 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 ¡Suscríbete al canal! Her plants are growing. They'll soon be out of control. Looks like the plants are mutating further. That pod appears to contain similar spores to the ones Ivy used to attack Gotham last year. They're deadly. It's Mohawk and they're deadly. It's better than peeking down here. It's more thanéta of the a ver a mi espierta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya! ¡Por el piso no puedo ir! ¡Por el piso no puedo ir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es la guardia? 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 Y ya está. 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 Es que puedo evitar que las plantas se descanse en la isla, pero... Hay siempre un pero, ¿no? ¿Dónde mantienes Killer Croc? Tengo una puerta en los sewers, pero está cerrada. Este monstruo tiene su propio cálculo especial. Es justo debajo de la sala de transferencia en la intensidad de tratamiento. El elevador va directamente a un viejo sewer. Nos dejamos ahí todos los días y tratamos de olvidar. Es cerrado. Hay más seguridad que el Joker. No te vas a ir sin el permiso de la guardia. Él tiene los códigos. Gracias, Cache. Stay here and do not go near the plants. They'll kill you. If you hear Croc's breathing, you take my advice. Run! He's fitted with a security collar, but that thing barely stings him. Aquí no es lo. No, no, no. Hay que saber. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. ¡Suscríbete al canal! 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 No devolví. No devolví. No devolví. Compa de acá vengo. Compa de acá vengo. Tengo que apuntar esto allá. No devolví. 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 No devolví.